El régimen de Nicolás Maduro dio en estas horas un paso más en la dirección contraria a que haya elecciones transparentes el próximo 28 de julio, porque una clave de cualquier elección transparente es que haya observadores internacionales imparciales que puedan por lo menos dar fe de que se cumplan los procedimientos como se tienen que cumplir, de que no haya abusos de autoridad, de que no haya irregularidades. Bueno, la Unión Europea tiene desde hace mucho tiempo un equipo de observadores electorales de los más profesionales del mundo, de los menos ligados por las orientaciones políticas y partidarias que se puedan encontrar. Por eso suelen estar presentes en las distintas elecciones. Uno de los compromisos a los que había llegado el régimen de Maduro con la oposición en Barbados, estos acuerdos que ya vienen siendo largamente incumplidos por el régimen, era que existiera presencia de la Unión Europea observando este proceso. Maduro había dicho que estaba de acuerdo, que esto iba a ser así, hasta que ayer, Elvis Amoroso, el titular del Consejo Nacional Electoral, anunciaba de esta forma que se revoca el permiso a la Unión Europea para observar el proceso electoral. No duda alguna estarían destinados a la inversión social. Desde el poder electoral exigimos a la Unión Europea que proceda al levantamiento total de las sanciones coercitivas unilaterales y genocidas impuestas a nuestro pueblo y el cese su posición y cese su posición hostil contra la República Bolivariana de Venezuela. Por las razones expuestas, se ratifica la decisión soberana del Consejo Nacional Electoral de revocar y dejar sin efecto la invitación que se extendió a la Unión Europea para que participara a través de una misión de veeduría electoral en las elecciones del cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Pues sería inmoral permitir su participación conociendo sus prácticas neocolonialistas e intervencionistas contra Venezuela. No siendo en consecuencia, no siendo grata su presencia en un proceso electoral tan importante para la democracia, la paz de la nación, de Venezuela y del mundo. Los rectores... ¿Qué tienen que ver las sanciones con la existencia de observadores electorales? Además, uno diría, ¿por qué te negarías a permitir que lleguen de otros países observadores si vos estás tranquilo de que el proceso que vas a liderar va a ser transparente? Bueno, lo venimos diciendo aquí, la masividad que se está viendo en todas las manifestaciones opositoras es muy impresionante, muy elocuente. Lo que están mostrando todas las encuestas es un deseo de cambio muy claro. Por primera vez en mucho tiempo, ese deseo de cambio puede canalizarse porque hay un liderazgo indiscutido, el de María Corina Machado, y una candidatura que representa ese liderazgo, que es la del mundo González Urrutia. Eso es lo que preocupa al régimen. Hubo una respuesta desde la Unión Europea, un comunicado que ahora mismo pasamos a compartir, que dice lo que estás viendo allí. La Unión Europea lamenta profundamente la decisión unilateral del Consejo Nacional Electoral de Venezuela de retirar su invitación a observar las elecciones presidenciales. El pueblo venezolano debería poder elegir a su presidente en elecciones creíbles, transparentes y competitivas respaldadas por la observación internacional, incluida la de la Unión Europea, que tiene un largo y distinguido historial de observación independiente e imparcial. De conformidad con el acuerdo de Barbados, firmado por las autoridades venezolanas y partidos de oposición, que establecía específicamente que la UE sería invitada a observar las elecciones, hacemos un llamado al Consejo Nacional Electoral de Venezuela a reconsiderar su decisión. A menos que haya un cambio inesperado, nada hace pensar que pueda revisarse esta decisión. Estamos yendo hacia elecciones donde el régimen va a estar dispuesto a todo para garantizar el triunfo de Maduro. Veremos si eso alcanza o si el deseo de cambio, si el fervor popular, si la masividad de la concurrencia a las urnas es tal, que ni siquiera este sistema diseñado para la trampa logra hacer que gane Maduro.